Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa que está luchando contra el tiempo Es que no las encuentro, no encuentro esa factura Pero bueno, Puro, tú me estás tratando como si yo fuera una delincuente Es que acaso yo no puedo ir al médico, ¿ah? ¿Qué te estás suponiendo tú? ¿Que yo tengo un amante, Puro? Dame las facturas Ay, papá, por favor Las encuentro No, las encuentro No, las voy a encontrar si estoy temblando Claro, y yo como una idiota Tratando de engordar para ser tan feliz Ya con lo que tú me sales Ay, no, tiene que haber sido en el taxi Claro, porque tú ahora también me quitaste el carro Entonces yo tengo que estar a merced de cuántos sádicos con carros hay por ahí, por toda la ciudad Ah, pero eso, ¿qué no te importa? ¿Qué te importa? La factura, la factura, la factura Dame las facturas La factura, la factura, que no las encuentro Dios mío, que no las encuentro Y con eso tú no las encuentro Mira, mira Hasta un peinito te había comprado para que te vengara su bigote con tu ropita blanca Ay, vas a estar encontrando No vas a encontrar ninguna factura Porque eso del médico tuyo es mentira Pero yo estoy nerviosa, Puro ¡Qué! 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 ¡Una rata! ¡Una rata! ¡No! ¡Dónde está la rata! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahora voy a buscar una bala! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Cómo no! ¡No hay que hacer este truco de la rata! ¡Pucione, compadrita! ¡Ay, qué divertido! ¡Comadrita, te cuento que el truco es de este tamaño! ¡Horrenda, negra, peluda y espantosa! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Es la verdad! ¡Una rata! ¡Ahí es! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Mi casa! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Mire, compadre! ¡Ya usted va a ver lo que yo le voy a enseñar aquí! Esto es... ¡Mire esto que tengo yo aquí! ¡Oro en polvo! ¡Ya es! ¡Eso sí era música! ¡No la porquería de esa grosera que cantan ahora que... ¡Tucuta! 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 ¡No! ¡Usted tiene toda la razón! ¡Así es! ¡Bueno! ¡Y hay que brindar por eso! ¿Verdad? ¡Por aquí tiene que haber algo! ¡Si no me equivoco, por aquí me... ¡Aquí está! ¡Mire esto, compadre! ¡Ya le vamos a servir algo delicioso! ¡Ay, compadre! ¡Si ya va medio grano! ¡Pero oye! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos a brindar, compadre! ¡Compadre! ¡Y vamos a brindar! ¿Sabes por qué? ¡Por la amistad! ¿Eh? ¡Oh, bueno! ¡También tenemos que brindar! ¡Ajá! ¡Porque de verdad! ¡Que usted vive en un parque de diversiones! ¡Eso es! ¡No se lo dije! ¡Pero había dicho! ¡¿Qué? ¡Yo no podía creer! ¡Asómese ahí, mi compadre! ¡Para que usted vaya, amigo! ¡Asómese! ¡Mira! ¡Siéntate bien, cabezón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasó, profesor! ¡Pasó bien, hermano! ¡Porque se pasó de trago, ¿no? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mire! ¡Este ya está tumbando todo! ¡No, perdón! ¡Pero usted se lo paso por la donación que le hizo al Fadillá! ¡Claro! 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 ¡Fadillá! ¡Yo conozco a ese Fadillá! ¡Mire! ¿Yusted por donde va así, tan, tan muñeco como que va a sacar las células o va? ¡Pam, pam, pam! ¡La primera comunión o algo así! ¡La primera comunión! Ante estos madre va... Mire, profesor. Yo voy a hacer cosas muy importantes, ¿vió? ¡Así! Cosas realmente importantes y, y secretas. ¡Eso es!!! ¡Así se habla, mani! ¡Buenas! ¡Caramba! ¿Qué celebramos? ¡Qué peluche! Ajá, la elegancia. ¿Se puede saber para dónde vas? Hombre. Ay, sí. Gran cosota. Les gustó Valentina. No. A ver, Puchi, ¿qué tiene ella que no tenga yo más? Absolutamente nada, mi vida. Además, tú estás mucho más buena que ella. Ay, ay, Puchi, ya más, chingo, que me duele la derecha, mi amor. Mire, y eso es normal, que te duela tanto todavía. Bueno, según me dijeron, no. ¿Habrá salido algo piche por ahí? Ay, Puchi, no decretes. Es más, ese dolor es culpa tuya, ¿viste? Porque no me la dejas tranquila. Está bueno el cilantro, mi amor, pero no tanto. Mira, no hay problema, Maru, porque eso lo solucionamos rapidito. Ahorita andamos con un hotel, yo te doy unos masajitos porque los masajes es lo mejor para el dolor, ¿viste? Ah, Puchi, no vale. No hay ningún masajito hasta que tú no cumplas lo que me prometiste. ¿Y qué fue lo que te prometí? Que le ibas a decir a la nana esa del parque que yo soy tu única novia, presente y futura. Bueno, ya se lo dije. Dejo para el hotelito. ¿Ah? Ningún hotelito, Junior. No se lo dijiste, delante de mí, chico. Delante de mí. Que le quede bien claro quién es tu novia. Mamá, ¿tú estás bien? Me dijo Juan que te dio la cosa esa de la menstruación. Sí, sí. Y eso, además, que no había comido nada en todo el día. Bueno, me sentí súper mal. O sea, que te puedo pedir una cosa. Claro, mi amor, lo que tú quieras. Tranquila, que no es plata. No te pides. Quiero pedirte que dejes que mi papá se arregle contigo. Mamá, yo quiero que vuelvan. Que vuelvan a ser esposos. Mira, mijitico, tened cuidado con esos muebles que los compréis en las playritas. Son muy caros y muy finos, Bartolación. Si no lo montáis bien, no hay ni una suya más. No lo montáis en el camión. Mi amor. Montadlo, acomodadlo. Mi amor, listo para la mudada. Estadlo ahí bien, montadlo. Ajá. No me lo estropeéis. Y listo para volver a encontrarte, maga. Ay, Macario. La vida siempre te escucha. Un extremo maracucha. Lloro entre rezos y santos. Sueños de artista inspirado. O quizá de Dios un don. O llanta tras el perdón. De aquel hijo abandonado. ¡Mana! A ver si mira por dónde camina. Chema, tú eres repelente y lo demás es el cuento, Bartolón. O yo sí. Yo sí soy burda, repelente con la gente envidiosa, tramposa, traidora y mentirosa. Y eso, según tú, soy yo, ¿no? No, yo no veo por aquí a ningún otro envidioso, tramposo, traidor y mentiroso. Pana, ¿cómo hiciste para que no te llevaran preso? Sobornaste a Barranco, ¿verdad? Le bajaste de la mula y le bajaste la cabeza. Que además de todo, eres un cobarde, Juan Lobo, ¿no te digo yo? Ah, cobarde yo. Claro, porque tú eres burda de valiente, ¿no? Sí, yo me imagino que ya le dijiste al grande kiosco que eras coja, ¿no? Por cierto, pana, pero ya no cargas el yeso. Yeso, pana, ¿cómo hiciste? ¿Qué le dijiste al tipo que te lesionaste jugando fútbol, ah? Anda, dime, pues, que yo siento curiosidad, porque como tú eres así una mata de sinceridad, de verdad. Dime, pues, ¿cómo estás haciendo tú para que el tipo te quiera un día más? Déjame en paz, Juan Lobo. Ya, el cariñito no me hacía falta, ¿sabes, Galita? Todo es perfecto y desde el silencio...